La Mujer Conejeros Los niños Cervezo dos Los niños No corren El nos salta Por el limón Los hombres Los cervezos Uno, dos Tres, cuatro Seños Nacho De dos Agua De mujer De Agua De A El 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 ¡Egua! ¡Egua! ¡Oh no! ¡Here comes a big hombre! ¡He's going to comeros! ¡Comeros! ¡Egua! ¡Egua!